Hay una cuestión que obviamente es clave en esto del salario. Nosotros hacemos un planteo y luego la propuesta que el gobierno nos haga será puesta a consideración de las asambleas. Acá hay una discusión con la fecha de la asamblea. Nosotros entendemos que la asamblea, como último, tiene que ser el primero de marzo, que es el miércoles previo al lunes que se inicia el ciclo lectivo, de modo de ponerle al gobierno la presión y la responsabilidad de hacer una propuesta que nos permita a nosotros el día primero, si es una propuesta ser irresponsable, discutir en qué condiciones vamos al próximo 6 de marzo. Pero que no seamos los trabajadores de la educación, 15 días antes, los que estemos indicados por toda la comunidad neuquina como los responsables de los que los pibes no tienen clase. Los pibes no van a tener clase porque el gobernador y el presidente no generan ninguna condición para que esto así sea. Somos nosotros los que tenemos que salir a convencer a los que no están aquí de la necesidad de la lucha que vamos a dar. Pero de la importancia de que esta lucha se tome en forma colectiva por cada uno y cada uno de nuestros compañeros en cada escuela. No nos va a alcanzar con nosotros, compañeros, se lo tengo que decir clarito. No nos va a alcanzar solo con nosotros, si cada uno de nosotros no es capaz de ir a su escuela y convencer que hay un sindicato unido, que está dispuesto a dar la pelea y que el compañero debe ser partícipe, no solamente del paro, sino de estar en la calle, porque lo fundamental, compañeros, acá es poner el cuerpito en la calle. ¡Hay que tener el 100% de adhesión en la calle! Es importante ser muchos en cada instancia de discusión y ahí revalorizamos el sistema de votación estatutario que hemos podido implementar, donde cada compañero vale por lo que vota y eso, compañeros, nos da... Eso nos da menor margen de error. Nos da menor margen de error y nos demuestra cuál es el debate que existió en las asambleas. No importa ganar por 10 votos o perder por 10, lo importante es que cada compañero vea reflejado en la resolución final del sindicato que su opinión vale. ¡Viva el capital o viva el Andacoyo! ¡Viva el Centenario o esté en la Colorado! Cada uno de nosotros vale por lo que discute, vale por lo que está dispuesto a entregar en cada lucha, compañero, compañera. Los trabajadores y trabajadoras de Aten están dispuestos a pelear por el salario y por la escuela pública y defender la paritaria nacional. Lo votamos a mano alzada, compañero. Ninguna mano abajo, todas las manos arriba. Por el salario, por la escuela pública, por la paritaria nacional, por el instituto, por justicia completa. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta.